...apoyo a la gestión de Mauricio Macri y bueno, me parece que el país va a vivir situaciones similares en los próximos días, tanto en Santa Fe como en Córdoba y después el 14 de agosto en la Nación. No, pero yo le recuerdo que hace un mes había comentarios de colegas de ustedes que decían que el campo ya no tenía más presencia en la política y sin embargo tenemos un candidato a gobernador como es Ricardo Burrales en Formosa, tenemos un candidato a vicegobernador como es Néstor Rulé en Córdoba, también hay un candidato en Córdoba a vicegobernador en mi partido, en la coalición cívica que es Nacelo, que viene a los autoconvocados tenemos candidatos a intendentes en muchas logras yo creo que hemos venido trabajando y como vos decís, este campo va ocupando espacios no porque quiera ocupar espacios para beneficio propio sino porque asume un deber cívico.